Amiga Amiga Me enamoré de ti Con una mirada Amiga No te lo quería decir Pues tenía miedo Que te alejaras Por eso Hoy me decidí A confesártelo Porque tú eres la fragancia de las flores Porque tú eres lo que quiere una mujer Que te lleven rosas, serenata, lindas flores Eres mi niña única de mis amores Porque tú eres la fragancia de las flores Porque tú eres lo que quiere una mujer Que te lleven rosas, serenata, lindas flores Eres mi niña única de mis amores Me enamoré de ti Música Porque tú eres la fragancia de las flores Porque tú eres la fragancia de las flores Porque tú eres lo que quiere una mujer Eres mi niña Eres mi niña única de mis amores Eres mi niña única de mis amores Eres mi niña única de mis amores Embre Música ¡Gracias!